¡Hey! ¿Qué tal a todos? Según el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, se prevé el inicio de operaciones en 13 centros comerciales en el periodo que va entre el año 2019 y 2021, según el informe de actualización de proyecciones macroeconómicas del año 2019 el año 2022. Estos proyectos tendrán una inversión de 934 millones de dólares. Se estima la edificación e inicio de operaciones de al menos 7 centros comerciales con una inversión total de 454 millones, monto mayor a las aperturas realizadas en el año 2018 que alcanzaron los 180 millones de dólares. Entre los 7 proyectos en carpeta para este año destacan el Real Plaza Puruchuco con una inversión de 150 millones de dólares, Molina Lifestyle Center que costará unos 100 millones de dólares, Lifestyle La Molina con unos 60 millones, la ampliación del Mall Aventura Santa Anita cuyos trabajos alcanzan los 60 millones de dólares, Las Vegas Plaza con 40 millones de dólares, Plaza Villasur con 35 millones de dólares y Strip Center Santa Catalina cuya inversión alcanza los 9 millones de dólares. Adicionalmente para el año 2020 y 2021 se espera la apertura de otros 6 proyectos, lo que suman cerca de 480 millones de dólares. Dentro de este grupo está el Mall Plaza Comas con unos 110 millones de dólares. También el Mall Aventura San Juan de Lurigancho cuyas obras tendrán un costo de 88 millones de dólares. Megapolvos con 85 millones de dólares. El Mall Aventura Iquitos que alcanzará los 71 millones de dólares. El Mall Aventura Chiclayo con una inversión de 66 millones de dólares y el Mall Plaza Cusco que llega a los 60 millones de dólares. El documento del Ministerio peruano además destaca que la inversión en el sector retail moderno también mantendrá dinámica debido al potencial del país para nuevas inversiones, en un contexto de mejora de las ventas y mayores anuncios de inversión. Además señala que Perú está noveno a nivel mundial como uno de los países más atractivos para invertir en el sector retail, lo que se sustenta según el escrito en su solidez macroeconómica, integración comercial, creciente urbanismo, nuevos hábitos de consumo y mejora en la confianza del consumidor. Y no siendo más amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!